Muy buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, hoy vamos a realizar nuestro tercer encuentro de actudia musical, llamados aquí entre los amigos de la música, de su disco, etcétera, así que sean todos bienvenidos. Para hoy tenemos previsto realizar una especie de conversatorio, de charla, de exposición, a cargo de la maestra Nora Lucila López, ella es licenciada en pedagogía musical, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, yo también soy egresado ahí, ella también tiene una maestría en pedagogía del folclor, entonces ella es maestra en música y hoy nos va a compartir un tema interesante, titulado el son sureño, o son o bambuco sureño, este es un tipo de música que se cultiva sobre todo en el sur del país, sobre todo en el departamento de Nariño, esta es la región de Ecuador, Nariño, entonces allí se cultiva un estilo que se conoce como el son sureño, que cuando en enero ustedes han ido alguna vez a los cannavales de blancos y negros, no sé dónde la música, ¿han escuchado? ¿Han escuchado por mi afro? Ajá, chévere. Ese es un tipo de bambuco, entonces en Colombia, para hacer un pequeño contexto y ya dar al comienzo de la actividad, en Colombia hablamos del sistema bambuco, ¿qué es eso del sistema? Bueno, pues es como lo que en Cuba llaman un complejo, entonces en Colombia tenemos el famoso complejo del bambuco, entonces no hay un solo bambuco, sino bambucos, en plural, bambucos, entonces esta es una música que está en lo que llamamos un compás, una métrica de seis octavos, cuando uno escuche o ve personas que bailan así brincadito, todo eso es seis octavos, o sea, con parte de seis octavos, y todo eso hace parte del complejo bambuco, entonces el bambuco más, esto ya es en un pequeño contexto, ya vamos a empezar a comparar, entonces en Colombia lo que más se conoce es el bambuco al mismo colombiano, o sea, estamos en una ciudad de Bogotá, toda esta región de Cuniramarca, Santander, Boyacá, todos se cultivan un tipo de bambuco, bueno, no estoy afinado, la suya está afinada así, no la entran, bueno, entonces bueno, para afinar esto, bueno, pero rápidamente, entonces, ustedes han escuchado nuestro barzón de Collazo, por ejemplo, entonces, este es un tipo de acompañamiento, este es un tipo de acompañamiento, bueno, voy a mencionar dos o tres bambucos, hay bambucos serenateros, o sea, lento, o sea, lento, por ejemplo, soy colombiano, a mí tiene un agua ardiente, un agua ardiente de caña, de las callas en mis fallas, de las callas en mis montañas, ese tipo de bambucos, lo que llaman algunos disquen cadenciosos, cadenciosos y no es otra cosa, o sea, lento, pausado, eso es bambucos serenateros, o sea, para darse, bueno, no sé, de los 60, 70 años, ustedes que vivían, o sea, daban serenatas, conquistas, etc., ¿cierto? ¿Se ve así, cierto? Bueno, pero también hay bambucos fiesteros, ¿sí? Sobre todo, bueno, acá en el Huila, en el Tolima, entonces, ahí hay percusión. Esto de bambucos se cree, siempre habrá que hablar de teoría, no sabemos, verdad absoluta, esto es música afro, todo lo que se soltaba es vino de África Occidental, en Cuba, pues, le llaman allá, bebe, evacuar, un nombre es muy de santería, esa cosa, ¿no? Pero aquí en Colombia, todo eso, el bambuco, llegando adelante, entonces, nos llevó y lo adaptamos, el bambuco es el, sí, adelante, el bambuco es paquiano, o sea, el bambuco negro, es lo que le llaman curulao, por ejemplo, un bambuco, un curulao, buena, buena, ¿cómo le llaman? Eso, eso se toca con tambores, pero en el Huila, Tony muestra eso, ellos tienen una tambora, y lo llaman ahí, San Juan, San Pedro y San Juan, ustedes son baneros, pero no son baneros, entonces, ese bambuco, pero en el fondo tiene, el tempo es más rápido, ¿sí? Entonces, estoy rápidamente en cuanto a esto, si vamos aquí a Boyacá, Santander, Cundinamarca, vamos a encontrar un tipo, o especie, o clase de bambuco, que le llaman carranca, que ustedes han escuchado nuestra carranquera, no sé, no sé, la cucharita, la cucharita, oye, ese diólogo que pasaba aquí, y el día no pasó, bueno, por decir algo, Uyá, 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 Uyá de mi amor Yo te quiero, Uyá, más que a mi canción Ustedes saben eso Ese es un tipo de bambuco Está en compas de seis octavos Pero entonces ahí le llamamos música caranguera Pero hace parte del complejo del bambuco Por ejemplo, en los años 30, 20, 40 Aquí en Bogotá, ustedes saben Antes de que viniera a la orquesta del cariño No, estamos hablando del bambuco Hoy no es la pena Hoy estamos hablando de bambuco Sureño, o son sureño Entonces estamos contextualizando para dar comienzo a la actividad Pero es como un contexto Entonces, aquí en Bogotá Sustió un estilo que le llamaron rumba criolla Que fue como una especie de un bambuco Pero más bailante Porque había bambuco Eso Eso y entonces la gente empezó a bailar bailaban así pues un baile el merengue de Huitrago el merengue de Huitrago Huitrago, maestro, usted sabe que Huitrago grabó por primera vez en el 44 pero allá en los 30 ya había rumba que había acá hay un libro por ahí interesante Manuel Bernal escribió la historia de los bambucos del bambuco a los bambucos y ahí menciona todo el merengue de campesino el bambuco ese de Calabria el merengue de campesino eso, entonces en la música que llamaban anteriormente de provincia, porque el vallenato en la época de Huitrago, usted sabe más que yo no le llamaba música sino barrandera de acordeón o música de provincia después el término vallenato fue el que se acuñó que lo escuchaba la historia de los bambuco bueno, ya está